Música Las universidades son parte también del sistema educativo, o sea, cuando hablamos del sistema educativo hablamos de todo, público, privado, empleador docente, no docente, head start, universidades, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo de Puerto Rico. O sea que, pero las universidades tienen su propia agenda, su propio programa. Bueno, lo que pasa es que lo que estamos haciendo es tratando de dividir todo este esfuerzo por regiones educativas, ¿verdad? Y para que todas las regiones, escuelas privadas que pertenezcan a una región educativa, pues se pueda beneficiar. No obstante, las universidades también han tenido peticiones diferentes de poder tener, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, tener su propio sistema de vacunación, eso se estaría evaluando. Bueno, quería preguntarle sobre si se van a hacer en algún momento pruebas de antígeno, pruebas de discernimiento en el proceso también de vacunación simultáneamente, quizás para descartar personas que puedan... Bueno, dentro del proceso de vacunación ciertamente no está indicado, pero por ejemplo, uno de los ejemplos que te tengo, mañana envía que vamos a tener esfuerzo de vacunación y vamos a tener 2.500 pruebas de antígeno accesibles a toda aquella persona que no se haya vacunado, ¿verdad? Este, para continuar con los coviveos, hemos estado, esta semana vamos a estar en Guanadía, también vamos a estar en Coambo, vamos a seguir. O sea, la idea de los coviveos, que son pruebas de antígeno, siempre hacemos 1.500, 2.000 en Bayamón, aquí se hicieron casi 7.000 pruebas. O sea, va a ser precisamente acceso para todos los municipios, que tengan poder tener lo que se llama un mapa epidemiológico y de hecho, para principios de febrero estamos planificando una actividad simultánea de entre 7 a 10 puntos a la misma vez, norte, sur, este, oeste, para poder tener una idea de lo que son las pruebas de antígeno y posteriormente también el culebro a la bomba. ¿Ustedes temen que a raíz de las Navidades se dispare, digamos, la cantidad ahora? Bueno, mira, hay que recordar que siempre la transmisión es comunitaria, ¿verdad? Donde quiera que se reúnan personas, va a ocurrir el riesgo de contagio. Y ciertamente en Navidades, pues sabemos que a pesar de todas las restricciones que pueden haber, de hecho, este fin de semana hubo hasta una fiesta, ¿no? Sabemos que sí, eso va a suceder y estamos, ¿verdad?, preparándonos para que sí existan un aumento de los contagios. Sobre el seguimiento, el llamado de ustedes a que todos estos centros tengan al día el sistema de llamadas y el personal, ¿tiene algún informe actualizado de cómo va eso? Para poder explicarme, cada centro de estos son centros que ya han sido cualificados por el Departamento de Salud y que cumplen con las regulaciones mínimas del CDC. O sea, son centros que vacunan influenza, que vacunan para hepatitis, que vacunan para culebrilla, para todo el tipo de vacunas y que llevan años de esto. A estos centros se les añadió los hospitales que decidieron también ser proveedores de parte 1P. También la asociación de IPAS, que tienen un rol sumamente importante. ¿Por qué? Porque los IPAS ven el 43% de la población en Puerto Rico, que también tienen, muchos de ellos tienen su sistema de vacunación. O sea, que todos estos están, ya ellos saben cómo es la, cómo es que se tiene que realizar todo esto. Y lo que sucedió ayer fue que muchos de ellos se abarrotaron de llamadas. Yo tengo un lugar que te puedo dar un ejemplo, porque no quiero decir el nombre, porque no viene el caso. Pero tiene ya 2.700 turnos. Hay otro que tiene 1.000, hay otro que tiene 200. Por lo tanto, hubo otros centros que sencillamente no contestaron el teléfono. En el día de hoy, nosotros, el Departamento de Salud realizó un, ¿cómo se llama? Un sub-beating para tener a todos estos centros de nuevo orientados, debidamente orientados. Y aquellos centros que no están en la lista, es porque sencillamente no tienen una línea directa. Porque lo que queremos es lo siguiente. Lo que queremos es que no se llame un cuadro y te digan, ah, mira, yo no sé, no tengo información. ¿Por qué? Porque este centro de vacunación tiene la obligación de hacer unos turnos. Ese es 1. 2. Nosotros estamos diseñando un sistema de turnos también. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener la información real-time de las personas que se están vacunando para poder establecer, como digo yo, damos malas noticias con el dashboard, pero queremos tener un dashboard de buenas noticias también, y esa va a ser la vacunación. ¡Suscríbete al canal!